Las megalopolitanas, información de la megalópolis. Cintia Dávalos, muy buenas tardes. Vámonos con más información, Jaime. Y dos presuntos extorsionadores de la Unión Tepito de la Célula Criminal de Eldaza fueron detenidos por agentes de inteligencia policial en calles de la Alcaldía Venustiano Carranza. Esta célula es responsable del cobro de piso, extorsión, secuestro, homicidio y tráfico de armas. Y vámonos ahora con el Estado de México. Un elemento de la policía de investigación de la Ciudad de México fue trasladado de emergencia a un hospital a bordo del helicóptero Jaguar 1 de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec luego de resultar herido por un disparo de arma de fuego en el abdomen. Y me voy con Morelos. La tarde de este sábado un policía falleció luego de ser atacado por sujetos desconocidos en Cuautla. Los hechos ocurrieron en la carretera Cuautla-Cuernavaca a la altura de la colonia Cuatlisco en la parada del Ranchito. Y seguimos con Puebla. Un tráiler se volcó en la carretera Guadalupe-Victoria-Chilchotla sin que el accidente haya dejado personas heridas de gravedad. La unidad cayó a un barranco de 100 metros de profundidad a la altura de la comunidad de Francisco y Madero. La pesada unidad transportaba equipo de sonido. Y vamos con Hidalgo. La ciudad de Tula registró ayer una serie de eventos, además de los preparativos del Maratón Internacional Tula 2022, que se correrá hoy, que provocaron un intenso tráfico. Este día se esperan afectaciones viales con el cierre de carreteras. Y vamos con Querétaro. Luego de un reporte ciudadano, un sujeto fue detenido al ser detectado cuando robaba cableado de un inmueble en las inmediaciones de la colonia Huertas Don Manuel, al poniente de la capital queretana. Y por último, Tlaxcala, un total de 46 jóvenes estudiantes voluntarios, fungen como traductores en restaurantes, hoteles y en la logística en el marco del Torneo Mundial de Volleyball de Playa 2022, que se desarrolla en la capital tlaxcalteca. Hasta aquí la información de Las Megas, Jaime. El medio es el mensaje. Con Gerson Hernández Mecalco. ¡Ándale! ¿Quién es esto del Panteón Rococo? Oye, Cintia, son buenos días, no buenas tardes. Ya me están corrigiendo acá, ni siempre admirado a Salvatore Alcántara. ¿Te dije buenas tardes? Sí, Jaime, pero... Ya no sé lo que digo. Ya, mira. Ya tardes para nosotros que comenzamos tan temprano, Jai. Ay, 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 tenías que decirlo, si no, te explotaba el pecho, mi querida Cintia, pero bueno, te abrazo y regreso contigo en unos minutitos y saludamos a Salvador Alcántara, que está atendiendo uno de los grandes ejecutivos que tiene esta empresa, Grupo Fórmula, que siempre nos ayuda con los datos, las estadísticas y las cifras. Un abrazo, Salvatore, disfruta tu fin de semana, gracias por escucharnos. Oye, y vamos con Gerson, porque ya está en la línea telefónica Gerson, para que nos platique qué estamos escuchando. Mi Gerson, ¿cómo te va? Buenos días.